Hola y bienvenidos a este Café Obni Paranormal y en esta ocasión les hablaré sobre la Antártida, ¿no? Volvemos a la Antártida, ya que en el canal hay algunos videos al respecto del continente helado y de que se esconde bajo esas capas de hielo, ¿no? O sea, bueno, algunos decían los pre-adamitas. Ahora hay algunos otros descubrimientos que llaman la atención, obviamente, los científicos y que dice la ciencia sobre la Antártida. Así que anomalías en la Antártida, lo que la ciencia convencional podría estar ocultando. Esto según el sitio códigooculto.com. La Antártida es una masa terrestre enorme, aproximadamente el doble del tamaño de Australia, enterrada bajo una capa de hielo de kilómetros de espesor, con temperaturas promedio de menos 55 grados Celsius, completamente deshabitada y con una vida silvestre muy escasa. Al principio parece que esta tierra árida y insolada no podría interesar al mundo, pero en realidad hay muchas partes interesadas en lo que la Antártida tiene para ofrecer. Pero la naturaleza de estas atracciones es bastante exótica y se mantiene bajo un estricto velo de secreto. De hecho, si alguien tuviera algún interés en este continente más austral, probablemente sería porque uno de los secretos mejor conservados del mundo se mantiene enterrado allí. A diferencia de la región ártica, que consiste en una serie de islas esparcidas por una capa de hielo sobre el océano ártico, la Antártida es un verdadero continente con montañas heladas y formas terrestres enterradas bajo kilómetros de agua helada. Para el hombre moderno, la Antártida es una tierra relativamente nueva. La masa de tierra real había sido descubierta en 1911 por los noruegos. Dos estados habían ensamblado más expediciones que regresaron con resultados gratificantes. El Tratado Antártico de 1959 había detenido repentinamente cualquier explotación que estuviera a punto de ocurrir en la región y de repente la Antártida fue declarada un paraíso seguro. Era algo que habían encontrado allí que les hizo actuar en detrimento de su interés nacional, considerando que se extendía un reservorio de recursos naturales intactos. El tratado inicial había sido firmado por dos estados que anteriormente estuvieron activos en la Antártida durante el año geofísico internacional, entre ellos recordando a Estados Unidos, la Unión Soviética, Japón, Noruega, Reino Unido, Argentina y Francia. Desde entonces los interesados han acuñado una imagen realmente aburrida y tediosa de este continente inexplorado. Al comparar el sondeo detallado con el mapa de Orontius, Phinaeus, todo coincidía casi a la perfección. Las montañas estaban allí, los valles y la forma de la Antártida también estaban en consecuencia. Y así han surgido las siguientes preguntas. ¿Podría la Antártida haber sido un paraíso tropical mucho antes de lo que han sugerido los estudiosos de la corriente principal? ¿Estaban los humanos montando expediciones hasta Tierra cuando era cálida y sostenía la vida? Si es así, existe una gran discrepancia entre la línea de tiempo presentada por los científicos y la realidad real. Según los mapas antes mencionados, pero sin limitarse a eso, la región Antártida podría haber sido un lugar hospitalario no hace millones, sino más bien decenas de miles, sino de miles de años. ¿Falta un cambio de polos en esta ecuación? ¿Un gran cataclismo que había desencadenado el mecanismo de enfriamiento de la Antártida? ¿O más bien una gran anomalía que ha estado descansando bajo el hielo durante siglos, manteniendo el continente congelado por alguna razón desconocida y verdaderamente desconcertante? Anomalía subglacial en la Antártida. Este objeto extraño subglacial en la Antártida primero fue reportado por un estudio geológico de Richard Schmidt de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Schmidt especuló que en la tierra de Wilkes podría ubicarse el antiguo cráter del meteorito. No fue hasta en 2006 que la NASA publicó el hallazgo de esa prominente anomalía de la fuerza de gravedad en la Antártida, la cual se detectó con un satélite del proyecto Gravity Research and Climate Experiment RACE, por sus siglas en inglés, ¿no? En español, Investigación de la Gravedad y Experimento Climático. El informe de la NASA expone que el objeto extraño es un cráter enterrado bajo el hielo producido por el impacto de un meteorito masivo. También encontraron un mascón, término utilizado para referirse a una pieza de un objeto espacial. Así que, bueno, ese calculó, bueno, que el cráter podría tener 350 kilómetros, el doble tamaño del conocido cráter Yixxolú en Yucatán, México. La NASA dijo en su informe, El cráter de la Tierra de Wilkes es el primer mascón detectado en el campo gravitacional de la Tierra, desde altitudes satelitales. Su topografía subglacial característica tiene un diámetro de aproximadamente 350 kilómetros a lo largo de los 70 grados de latitud sur y 500 kilómetros a lo largo de los 120 grados de longitud este. El estado de Ohio puede alcanzar completamente dentro de este enorme cráter central. Adicionalmente, la Universidad de Ohio reveló que el cráter podría tener unos 250 millones de años, datado del periodo Pérmico. Los geólogos también postulan que este meteorito pudo haber causado la extinción masiva de mamíferos del Pérmico, que se oculta bajo esa inmensa capa de hielo. Aunque esta teoría de la conspiración no ha sido aprobada, de hecho existen varios puntos muy interesantes. El estudio geológico parece muy científico, pero el presunto meteorito podría ser una pantalla de algo más. Así que, muy bien, ¿qué se oculta bajo el hielo de la Antártida? Bueno, ya hemos hecho videos como les decía al principio, ¿no? De este, bueno, están en el canal y también, o sea, recordemos que Corigun hablaba sobre los pre-adamitas, o sea, una nave de pre-adamitas que habría quedado escondida en la Antártida bajo el hielo y también, de hecho, hay un objeto muy similar, si no es, ¿no? A un ovni que estaría enterrado en la Antártida y también hay video en el canal. Así que, bueno, por el momento eso, espero que estén disfrutando el día. Muchísimas gracias a quienes están en el canal, a quienes van llegando y se los está el próximo video. Adiós.